Estamos por acá, está ya Andrea Hernández con nosotros de Bob Style, porque bueno, ella es una emprendedora a raíz de que estaba embarazada, pues creo varios diseños para las mujeres que están en esta etapa tan maravillosa y es que es verdad Andrea, a veces no encontramos muchas opciones. Así es, y justamente esta idea nació cuando yo estaba esperando a mi bebé, estaba tratando de buscar ropa, porque como toda mujer busca una excusa para comprarte ropa y no encontré nada que fuera con mi estilo, exactamente, entonces dije, no puede ser posible que no haya ropa para embarazada cómoda y linda a la vez. Y eso es lo que nos ha traído ahora, porque ha creado algunos diseños, miren ahí nuestra primera modelo con su pancita divina, me has hecho recordar esa época linda del embarazo. Y bueno, este es un vestidito súper cómodo, ¿no? Súper cómodo, como pueden ver es off shoulder y es un poco como que igual se te puede ver la barriguita, pero no es tan apretado. Así es, y sabes que me parece que de repente sales de la panza y puedes ponértelo, porque es un modelo que queda, quizás le metes un poquito por las esquinas, pero te va a quedar divino. Perfecto. Acá tenemos otra opción, otra modelo con una pancita más chiquita y una blusa perfecta, ¿no? Como puedes ver, por ejemplo, a ella no se le nota mucho la barriga y de todas formas está hecha de una forma que se le va estirando un poquito y se va acomodando con su barriga. Y esa blusa tranquilamente la va a utilizar luego. Yo hacía eso, ¿sabes? Yo utilizaba este tipo de blusas flojitas, sino que me compraba una talla más y quedaban perfectas. Así es. Así es, es una forma de también ahorrar, ¿no? Claro, es una forma de que no tienes que gastar tanto. Así es. Para tener un closet. Claro, porque luego esa ropa que sí es de embarazada ya no la vas a utilizar nunca más. Así es. Acá tenemos otra. Cuéntanos de los colores de la tela que utilizas. Exacto. Esta tela, como puedes ver, es súper fresca, es suavecita, porque cuando estás embarazada a algunas personas les da mucho calor, estás en coma. O te pica la panza también, ¿no? Te pica, es así. Entonces, es súper cómoda. La puedes combinar con pantalones, con jeans. Y está a la moda, porque mira los shoulder, también utiliza off shoulder, ¿no? Porque está embarazada tiene que utilizar otro tipo de ropa que no tenga estilo, que no esté a la moda. Tiene su estilo y me parece muy bonito. Lo que hablas de la tela es fundamental, porque si buscamos algo cómodo, algo suave, ¿no? Claro. Es lo principal cuando estás embarazada. Claro. Más allá de que es una ropa bonita, es una ropa cómoda y que te ayuda en esta etapa que tienes tantos cambios físicos, emocionales. Entonces, también tienes que cambiar tu ropa. Entonces, te ayuda a que tú estés feliz contigo misma porque te ves linda. Que te ves linda. Eso es importantísimo en esta época. Me encanta este vestido en la caída. La tela acá es súper lindo, ¿no? Sí. Lo puedes usar. Este también es súper versátil, porque dependiendo con los accesorios que lo combines, puede ser un vestido como para el día a día o puede ser un poquito más si te lo pones con un blazer, con una zapatilla. De hecho, sí. Yo lo pondría hasta para algo más formal, con unos buenos accesorios. Así es. Y queda lindo el tono. También es muy... Es muy... Maternal. Maternal. Sí, es como tierno. Es muy tierno. Ese es el este bebé divino. Acá tenemos otra. Miren, lindísimo porque tiene los bordados que también se utilizan, ¿no? Así es. Este de aquí está hecho para personalizarlo de acuerdo al gusto del cliente. Claro. Porque tiene estos parches que están de moda y puede ser, en este caso, es como una bomba porque estás a punto de explotar. Claro. Y también hay otras que... Es divertido también, ¿no? Así es. Entonces hay distintos que los puedes combinar de acuerdo como tú te sientas o te identifiques. Claro. Así que los personalizan. Miren, chicas, si ustedes quieren poner algo personalizado en su camiseta, aquí lo pueden hacer. Así que cuéntanos dónde te encontramos para comunicarte. Bueno, somos una tienda virtual. Estamos en Instagram como BombStyle S y en Facebook como BombStyle Ecuador. Perfecto. Ahí está en su pantalla para que comience a seguirlo. Si vea qué otras opciones tiene para vestirse si está embarazada y que esté linda, que esté a la moda y que esté feliz en esta época tan bonita. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos con eso. Una pausa comercial y retornamos con más aquí en el programa. Nos vamos. Gracias.